A ver, Spanish Revolution ha hecho un vídeo sobre los Fatch Street Boys Los Fatch Street Boys, que es Infoblogger y los Meconios Que llevan haciendo canciones desde hace muchísimos años Pero como esta vez fueron al Viva 22, se convirtieron básicamente en Diana Mediática Y los están utilizando como, de alguna manera, vehículo para criticar a Vox Tienen la... Básicamente esta gente tiene la importancia y la utilidad que puede servir Simplemente para meterse con el partido de Santiago Abascal Esta banda de sátira y burla hacia las políticas de izquierda No es otro que el youtuber Infoblogger Famoso por sus continuos vídeos contra las feministas El gobierno y coalición Y, cómo no, por meterse con nosotros Sí, ¿y? Spanish Revolution, entre otras... Se ha metido con nosotros, con Spanish Revolution, qué horror Lindezas ha entrevistado a García Gallardo o Rocío Monasterio Ambos de Vox Y se define a sí mismo orgullosamente como Facha Por otro lado, tenemos a los Meconios Una pareja de youtubers Hombre, lo de orgullo Facha Yo creo que aquí has obviado la bandera LGTB Tenemos a los Meconios Una pareja de youtubers que componen canciones Contra todo lo que se mueva a la izquierda de Vox Entre otras cosas, defienden Esa masculinidad tan frágil con una versión de mamá de Rigoberta Bandini Llamada, por supuesto, Papá Una canción muy necesaria Ya que nunca nadie en la historia Había reivindicado el papel del hombre en la sociedad No, pero no están reivindicando el papel del hombre en la sociedad Están reivindicando el papel de los padres O sea, yo no entiendo O sea, ya sé que lo de manipular, sacar de contexto y todo eso Se os da de putísima madre Pero vosotros, tío, que supuestamente estáis Entiendo yo Entiendo yo que estáis reivindicando El romper con los estereotipos de género Y con los roles de género Y con este tipo de cosas Una canción que reivindica la paternidad Papá, papá, papá ¿Vale? En plan, padres con sus hijos y todas estas cosas No entiendo por qué eso lo transformáis Lo convertís en un hombre de paja que es Una canción muy necesaria Ya que nunca nadie en la historia Había reivindicado el papel del hombre en la sociedad Reivindicar el papel del hombre en la sociedad, en fin ¿Verdad? Isaac Parejo, infoblogger en redes Forma parte de ese grupo de ultraconservadores de YouTube Al que nos gusta llamar monetizadores de odio Aquí estamos los monetizadores del odio, gente Isma y José Papá tiene pito, papá es opresor Es que no necesitas que nadie reivindique tu posición en la sociedad Como explicaba muy bien en su... Espera un momento Por favor Último vídeo cuello y largo Y al que dedicamos un vídeo el año pasado Con señor Wazowski Un tío blanco hetero y libertad y lo que surja Han comentado uno de nuestros vídeos Han comentado Íbamos a contestar Pero ¿sabéis qué? No vale la pena Creadores de contenido Que básicamente se dedican a hacer vídeos Muchas veces parasitando contenido ajeno Para diseminar el odio hacia la comunidad Como estoy haciendo yo ahora con el vídeo este Realizando, muchas gracias a Múlito el más bonito por los 100 bits LGBTI, las feministas o las activistas de izquierdas Como un tío blancotero o libertad y lo que surja Su estrategia se basa en ridiculizar al máximo al individuo Y difundir bulos de la ultraderecha llenos de datos falsos Parte de ese ataque contigo Bueno, a ver, yo estaría encantado De que me dijeseis, señalaseis los datos falsos Y todas estas cuestiones y demás Pero es que a mí me hace mucha gracia esto de Te iba a hacer un vídeo Pero mejor no te lo hago porque no sirve para nada Y simplemente voy a hacer como un resumen Así como generalista En plan, sí, no paran de repetir bulos Son ultraconservadores y tal No como vosotros, ¿no? Madre mía, la caña que os metí en el Spanish Involution, tío El otro día me volví a ver ese vídeo Y menudo pedazo de putísimo repaso, chaval Tú no se basa en la burla hacia la apariencia física O, por ejemplo, llamando charos a las feministas Un intento de ridiculizar de forma O sea, en serio Lo que es un intento de ridiculizar y reducir al absurdo ¿Sabes? Y hacer un hombre de paja tremendo Es que digas que toda nuestra crítica Se basa en ridiculizar a la peña físicamente Y llamarla charos ¿Vale? Yo básicamente, mi canal ha crecido Y tengo la repercusión que tengo en redes Y todas estas cosas Básicamente a base de llamar charos Al personal y decir qué feos que sois Forma clasista Cuando yo, por cierto Soy el representante de la calvocracia Hablando de cartones A las mujeres Levantando las manos Te ha denunciado un acharo Ante la falta de argumentos O sea, vosotros no paráis Les llamáis los fachestreetboys, tío ¿Cómo en el mismo vídeo? ¿Sabes? Que estás ahí Es que les llaman charos Y hacen no sé qué Y les ridiculizan Y tú los llamas fachestreetboys Ridiculización y sátirarrancia, tío Es que te lo digo ¿Sabes? ¿Sabes a mí lo que me jode, tío? Que esta gente vaya como Tío, hacéis exactamente lo mismo Vosotros sois iguales Vosotros os creéis que andáis sobre las aguas Que estáis en una nube de luz Es que nosotros realmente no utilizamos eso Sois iguales, tío Sois igual de mezquinos y miserables Como el más mezquino y miserable De vuestros adversarios, tío No sois Estáis haciendo lo mismo Ponéis fachestreetboys Os reís de los otros Atacáis a las personas Que no os bailan el agua Si es Ana Rosa Quintana Es Ana Rosa Quintana Os inventáis conspiraciones ¿Sabes? Hacéis tremendo hombres de paja Con los argumentos del rival Los reducís todos al absurdo Hacéis reduccionismos Supuestamente acusáis a la gente De montar bulos Y de organizar bulos Pero luego eso No sois capaces de desarrollarlo Tío, vosotros sois O sea, sois la versión defectuosa Y mezquina De otros creadores de contenido Que simplemente hacen lo mismo Que hacéis vosotros Pero lo hacen mejor que vosotros C falso Hacen lo mismo Pero tienen menos audiencia Y remuneración Les siguen cuatro gatos Pero porque lo hacen peor Tiran de deshumanización Y se atira rancia Este concierto Formó parte del festival Viva 2022 De Vox Donde se vio Un curioso carnaval Que trataba de reivindicar La historia de España Que además hizo las delicias De los seguidores Del partido de ultraderecha ¿Te gusta? ¿Te gusta? Tienes que acercar al medio A ver, ¿os encanta el agua Que hacemos o no? Sois los mejores Por fin Por fin prensa libre Que es lo que hace falta en España Eso es lo que necesitamos Pues muchísimas gracias A seguir escuchándonos A seguir viéndonos Todo un parque Temático del facherío patrio Que contó con intervenciones De Donald Trump O Georgia Meloni Pero que no consiguió Concregar a más de 15.000 personas Según los organizadores En un espacio destinado A más de 80.000 Por el momento La asociación Para la recuperación De la memoria histórica Ya ha pedido a la fiscalía Que les investigue Por cantar Vamos a volver al 36 No sabemos Si es una simple provocación O un canto nostálgico A la guerra civil Que desembocó En la dictadura franquista O sea, tío Es que no me lo puedo creer Tío Qué repugnantes sois Es que Madre mía, tío Madre mía O sea Sois vosotros Los que vais de virtuosos De justos De racionales De críticos Y tal Y no os habéis Tío Ni limitado A ver la putísima canción Es que Tío O sea Que vosotros Vayáis dando Putísimas lecciones De absolutamente nada Es algo vergonzoso Sinceramente Vergonzoso Vais aquí De no Claro Nosotros No sé qué Es que esta gente Ridiculiza Y tal Los fachestreetboys Ya lo ponéis en el título Lo va a decir lo otro Y tal Que a mí no me ofenden Y nada Por el estilo, tío Pero es que luego Vosotros os vendéis Como los que estáis luchando Contra la monetización Del odio, tío Qué ejercicio Más zafio Maniqueísta, tío Y miserable Ejecutáis sistemáticamente Por activa Y por pasiva, tío Simplemente Porque esta gente Os deja en ridículo Y yo también lo hago Pero vamos Con la punta del rabo Tronco Estos son los defensores Difama que algo queda No, pero no es difama, tío Es hacer ridículo ¿Sabes? Es montame el bulo ¿Sabes? Ahí sí y tal Están los defensores De esto De esto, de cual Luego se preguntan Que por qué no tienen Tanto éxito ¿Sabes? Sale el cuello y largo Que me hacía mucha gracia Diciendo No, claro Es que nosotros Hacemos unas críticas Pensadas Razonadas Un trabajo de divulgación Serio Y claro Eso no vende Eso no vende No, tío Hacéis un trabajo De divulgación De putísima mierda De putísima mierda Porque yo puedo Tener cagadas, tío Yo me puedo equivocar Y tal, no sé qué Vale, lo que tú quieras, tío Pero yo no me te edito Un putísimo vídeo ¿Sabes? Sobre algo Retorciendo algo Que ha dicho alguien Para que parezca Que ha dicho exactamente Lo contrario y demás Tengo un mínimo De putísima decencia O sea, a mí me gustaría ver O sea, yo cuando salió Toda la movida De Irene Montero La peña Llamando a la pedófila Por lo que había dicho y tal Yo salí aquí en un directo Diciendo que se la estaba Sacando de contexto Y que se estaba Y que se estaba cogiendo La literalidad De las palabras De esa señora y demás Y encima me llevé leches Por decir eso, tío Yo a vosotros No os he dicho No os he visto Hacer una crítica justa Que no sea tirar Del hombre de paja de turno Que no sea tirar De 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 la distorsión Que se está haciendo En redes sociales Para hacer Para hacer sangre al adversario No os he visto Ni una putísima vez Ni una putísima vez Hacer una crítica justa A alguien que no Sea de vuestra cuerda Jamás Jamás Todos son A dominems Todos son Noes que son muy fachas Que si los fachas Street Boys Que si monetizan el odio Todos son Críticas a la metafísica Al Y si cuela Cuela Y si no me la pela Y ya está, tío No os he visto Jamás 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 ser Mínimamente Ni justos Ni críticos A la hora De hacer este tipo De vídeos Lo único que sois Es propagandistas Del régimen Y Así tenéis La aceptación Que tenéis Muchas gracias Trujol Por los cinco Suscripciones Muchas gracias De verdad Estos Son los defensores De boxe En las redes Estos son los De boxe En las redes Peligrosísimos Chunguí Nazis Por lo menos Nazis Por lo menos Voy a ver